Impulsan la Expoferia Emprendimientos que Inspiran para el próximo 10 y 11 de diciembre en el Parque de las Madres en Managua y en ella participarán expositores de todo el país. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en ocasión del lanzamiento de la cuarta edición de la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita Emprendimientos que Inspiran, que destaca la creatividad de nuestras hermanas y hermanos con discapacidad. Evento que fortalece la restitución de derechos por ser un espacio de oportunidades en condiciones de igualdad. Una plataforma importante que promueve el emprendimiento de las personas con discapacidad que con su ejemplo nos inspiran y demuestran que no hay barreras que detengan su desarrollo y el alcance de sus metas, sueños y anhelos. La estrategia de fomento de la economía creativa y emprendedora, que incluye a las personas con discapacidad, tiene como propósito fomentar su creatividad, habilidades, ingenios y talentos para crear productos y servicios con potencial para generar trabajo e ingresos para sus familias, aportando así a su desarrollo humano, familiar, económico, local y nacional. Mi iniciativa, verdad, con mi emprendimiento, artesanías reciclables. Ustedes pueden ver mi trabajo ahí. He iniciado así con desechos reciclables. Y ahora ya que estoy aquí, pues, en este segundo evento como invitado de MEFCA, también incito, verdad, a los demás que sigan adelante y que sigan, pues, con sus diferentes artesanías reciclables, manuales. Las artesanías que ven a continuación son puros desechos reciclables. Pero con mi propio esfuerzo y a mano, verdad, yo las construyo. El evento es respaldado también por la Embajada de la República Popular de China. Así que estamos muy satisfechos de esta amistad entre nuestros dos países va a brindar mayor bienestar para nuestros dos pueblos. Y quiero también aprovechar esta ocasión para saludar al lanzamiento oficial de esta edición, la cuarta edición de la expoferia que va a desarrollar en próximas semanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.